Somos biodiversidad y cultura, tradición e innovación. Somos trabajo honesto, colectivo, que trae bienestar y desarrollo. Y sembramos en nuestras montañas el mejor café. Somos paisaje cultural cafetero de Colombia, orgullo nacional y patrimonio mundial de la UNESCO. Somos paisaje cultural cafetero de Colombia, orgullo nacional y patrimonio mundial de la UNESCO.